Son importantes estos partidos para nosotros, por eso los aceptamos, nos ayuda a sacar muchas conclusiones previo al inicio del torneo local y previo al inicio de un torneo internacional. ¿Cuándo se aprende? Mucho, mucho, sacamos muchas conclusiones, claro que sí, sacamos muchas conclusiones que ya quedan internas nuestras del comando técnico y de los jugadores y bueno, solamente acá no hay secretos, trabajar, trabajar para el inicio del campeonato. ¿Muy larga la diferencia de tres goles? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, si analizamos bien el partido, no hicimos un buen partido, sí, somos conscientes, pero los goles de ellos fueron culpa nuestra, entonces hay que corregir, tenemos tiempo y por eso sacamos estos partidos, concretamos estos partidos porque nos sirven de mucho, de hecho. ¿Los chichos qué notas míticas se podría hacer para el hincha? No, el hincha, de hecho que el hincha está molesto y mortificó como nosotros, de hecho no nos gusta perder, pero bueno, estamos en el hincha, como te digo, es el momento, menos mal que pasó ahora y bueno, ya verán la cara del equipo y de los jugadores diferentes, después más adelante, ¿no? ¿Sientes que a los refuerzos les está pasando todavía adaptarse? Poco a poco, poco a poco, recién se están reintegrando, recién están conociendo a los compañeros también, como te digo, estos partidos no sirven de mucho. Listo, a todos, a todos, a todos. Gracias, gracias, gracias.